Félix Rubén García Sarmiento, mundialmente conocido como Rubén Darío, nació un 18 de enero de 1867 en Metapa, Nicaragua. Fue un reconocido poeta, periodista y diplomático, pero por sobre todas las cosas, es uno de los mayores exponentes del modernismo literario de la lengua española. Comenzó sus estudios y prácticas de escritura desde joven, mostrándose curioso y emprendedor. A los 14 inició su actividad periodística en distintos diarios de Nicaragua. A sus 15 años se refugió en El Salvador bajo la protección del presidente de la República, Rafael Saldivar, quien le había sido presentado por el poeta Joaquín Méndez. La jornada ya empezamos hace días, pero hoy es el día donde Rubén Darío celebramos con mucha alegría, mucho entusiasmo, saber que hoy 18 de enero en estas tierras nació nuestro bardo poeta Rubén Darío y por eso, verdad, nosotros hacemos como él estuviera vivo. Él está con nosotros, le celebramos su cumpleaños, partimos el queque y hacemos que la población un poquito, muy de mañana, pues lo que logre venir, ellos van a disfrutar también de este pastel. Nosotros sabemos que las actividades son en realidad para el pueblo, y si el pueblo aquí, verdad, nos ha acompañado tantos días, yo creo que el día de hoy también va a haber compañía, va a haber presencia. El concurso de poesía que vienen siempre a hacerlo aquí, un concurso de poesía, la premiación a los personajes importantes de Ciudad Darío, en todos los sectores artísticos, del sector comercial, el sector, es decir, de jóvenes y de todo, verdad, el comercio de Darío para valorar que ellos han hecho la dinámica de este pueblo una vida más, es decir, más de mayores condiciones para todos los hogares nicaragüenses. En Nicaragua, actualmente se celebra el 155 aniversario del natalicio del prócer de la independencia cultural de la nación, quien falleció en 1916. Las autoridades del gobierno han anunciado que a partir del 14 de enero darían inicio a la jornada de ariana. Este martes en la celebración incluyen una sesión solemne de la Asamblea Nacional en su natal ciudad Darío, municipio del Norteño, departamento de Matagalpa, y las fiestas se extienden al 6 de febrero, fecha de su muerte en León, donde yacen sus restos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.